Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidas a IntraviMover, bienvenidas a Far Cry New Dawn, muchas gracias no muchísimas por pasaros por aquí un día más. Aquí seguimos en la apacible placita de Far Cry New Dawn, de Prosperity, que estamos todos muy felices y haciendo este sitio crecer poquito a poco. He estado dudando la verdad si hacer hoy una expedición, quizá luego más tarde al final hagamos una de nivel 1 para ir viendo a ver cómo va ese tema. Me he venido aquí porque no había visto esto, que creo que no lo leí nunca. Si está con este marcador entiendo que no lo hemos leído nunca. A ver, no, no me suena, nota de Nick. Caminar es de perdedores, así que quiero poner este taller en funcionamiento lo antes posible. También tengo un cobertizo para embarcaciones río abajo y un helipuerto nada más salir de los muros. Ese cursi de Roger tiene su propio helipuerto, pero algún día volveré a surcar los cielos y no lo digo por decir. He empezado a reparar mi viejo avión, ya solo me faltan las alas. Voy a salir a dar una vuelta. Si me lo monto bien, podré regalarle a Carmina un avión por su cumpleaños. Estoy impaciente por ver la cara que pone. No es que está justo al lado del taller, claro. Y Nick, pues no sé cuando lo encontremos, a ver qué pasa. Este otra vez por aquí. Solo estás tú, no había otro, no hay más niños, estás tú solo. No sé. ¿Qué pasa? Frankie, hombre. Bueno, ¿qué? Vámonos. Vámonos. He marcado un sitio, ahí lo veis. Porque parece que hay algo. O sea, que hay una caseta o algo. Y luego supongo que podremos ver el puente, o esta otra caseta que hay aquí, o esto otro. En fin, ir viendo un poquito la zona. Por cierto, ayer nos hablaban de un... Vale, de un sitio, un escondite, de un tesoro y tal, pero está muy lejos. Vale. Carmina se viene conmigo. Por cierto, en los desafíos de Carmina ya lo vi. Eh... Le falta uno. O sea, aunque ya tiene... ¿Dónde era? En lista, ¿no? Sí. Aunque ya tiene 24 bajas, para hacer su desafío aún le falta uno. Porque, claro, son que mate a 15, pero 15 salteadores. Entonces, bueno, a mí lo que me importa sobre todo son los puntos de talento que me ofrecen. Esto. Luego, lo de esto. Ya veremos. Los que consigan, bien conseguidos están. Pero, en principio, lo que yo quiero son los puntos de talento suyos, que será lo que busque de cada uno de ellos. Luego ya veremos si me quedo con alguno o no. En fin, lo de siempre. Y nada. Vámonos. De paseo. A ver qué vemos y a ver qué encontramos. Lo que no sé... Bueno, también tengo que matar, por cierto, cuerpo a cuerpo. Lo que no sé es... Vaya. Si antes digo que... Quería ver si esto contaba como matar. No lo sé. Que... Lo que no sé es si habrá silenciadores. No estoy seguro, la verdad. A lo mejor hay que mejorar las armas o... No lo sé, realmente. Si habrá silenciadores, rollo... Pues para... Ya sabéis, ¿no? Para lo que yo quiero. Para mi maravilloso... Pistolita con silenciador, o lo que toque. No recuerdo. Creo que estos ya está. O sea, quiero decir que no tengo por qué cazarles, ¿no? Pero por probar, tú. Cargamento enterrado. ¿Eso lo dice un colega o alguien malo maloso? Mira, ahí hay una mochila arriba. Ah, vale. Cargamento enterrado ya era un sitio. Ok. Claro, por eso te digo que cuando tenga los mapas... Cuando pueda comprar los mapas... Que va a ser muy mi rollo... Comprarlos lo antes posible a poder ser. Claro, te va a llenar el mapa de marquitas de sitios pequeñitos como este, supongo. Ese soy yo. Pero bueno, lo que marcamos es una... Yo creo que es una cabaña, ¿no? Un granero o algo así. ¿Se ha parado el camión ese o qué? ¿El transporte ese? Hombre, a ti que vienes del búnker te parecerá enorme, ¿no? Sobre todo cuando... Dios mediante lo podamos... Pasando. Cuando lo podamos liberar, vamos. Capi, los salteadores secuestran a los nuestros y se los llevan a la fábrica de munición. Intercepta los camiones de prisioneros que veas y libera a los rehenes. En esta lucha toda ayuda es poca. Joder, ¿en serio? Ese último tiro fue un poco de gratis, lo sé. Pero vamos, tanto como para cargarme a alguien. Pero sí, no le doy a la rueda, pero sí le doy al tío que va ahí dentro, el pobre. Es que es superior a mí. Si tengo un francotirador es superior a mí no intentar cazar. Bueno, y aparte porque eso... Todos los materiales son más que bienvenidos, tú. Llevo los cuchillos, ¿cierto? Sí. Y tengo la caña, es verdad. Así que hoy igual también pescamos algo, no sé. Uf, a ver. Vale, bueno, nada. Estos son para ti. O sea, ya directamente. Paso ni de sigilo ni leches. Ah, por él. A cargárselos tú. Vale. Claro, este lo consiguió el otro día. Este lo consiguió el otro día. Pero no... Pero como tuve que repetir lo de conquistar el sitio, pues... Bien, te los has cargado todos. Estupendo. Eso es la radio de algo, ¿no? De un coche o algo. O estos que tenían puesta la radio aquí. Vale. Vale, iba a decir, digo, estoy oyendo... Ya estoy oyendo voces como con... Faith, tú. Eh... Bueno, es un jabalí, tampoco te flipes. Nota de superviviente. Leaf, no puedo esperar más. Esta vez no nos salvará ninguna resistencia. Tenemos que escapar antes de que Mickey y Lou arrasen con todo. Dicen que esa muchacha, Carmina, se fue para pedir ayuda, por lo que debe de haber un modo de salir del condado. Te he dejado un par de cosas en el granero. Espero que lo consigas. Rita. Vale, ahí arriba. Ahí algo. Abajo. Y sí, sí, nada. Parece que después de la bomba nuclear lo que sobrevivió fue... Musiquilla de este estilo. No creo que haya mucha más, eh. Eh... Me falta algo, ¿verdad? Vale, busquemos el engranaje este que me falta, o lo que sea. Vale, aquí estaba. En el granero este no había rastro. Tenía que estar relativamente cerca en algún sitio, vale. Vale, cochecitos pasando de ellos. Vale, vamos a ver qué hay justo enfrente. Cabaña de Laurel. Vamos, para allá. Sí, sí podía haber cruzado el río, ¿no? Se estaba pensando en pillar un vehículo. Qué bonito, tío. Fobar. Arriba. Ahora, aquí no sé, me marcará. En algún momento habrá un mapa de zonas de pesca, ¿no? Para pescar según lo que necesites y eso. ¿Qué tenemos? A ver. Una nota por aquí. Hola. Es duro sobrevivir aquí fuera, y más si tienes hijos. Concederé una bendición que todos llegásemos al refugio a tiempo, pero luego el cielo se oscureció. No crecía nada. Perdí a los más pequeños por el hambre y la enfermedad se llevó al resto. Ahora, podría subsistir con un huerto como los demás supervivientes si pudiera. Pero tengo el corazón destrozado. Solo me queda marcharme. Vale, a ver, Lorel. Tus suministros andan por aquí. Arriba, quizá. Vale, se puede subir ahí... O sea, se puede entrar al piso de arriba. Bueno, o sea, poder se puede. Lo que no sé es desde dónde. Ah, vale. Soy idiota. Desde dentro de la casa igual. Bastante más fácil. Sí, sí, tardan más, ¿no? Tardan más. En... En eso, tú. En abrir las estas. Munición. Quiero... Por favor, gracias. Siempre me falta un... Siempre me falta una pieza, tú, de las que tengo que conseguir. Vale, ahí está. Detrás de la piscinita, tú. Eso, bueno, lo habéis visto. Ahora mismo, la señal que había por aquí para ver me ha marcado un oso de nivel 3. O sea, una zona de oso negro americano de nivel 3. Que te dan titanio por él. Justo al lado de un pavo de nivel 1, claro. Muy normal todo. Vale, vale, vale. Vamos a ver... Qué tenemos... Por aquí. Y aún así, aunque vaya a explorar toda esta zona... Me da que hasta que no tenga el mapa... No voy a... Buah, de nivel 3, tú. Vaya ojos, ¿no? Joder. Que hasta que no compré los mapas va a haber muchos sitios que se me escapen, tú. A ver, quería cargarme saqueadores de estos cuerpo a cuerpo. Vale, pensé que eras un saqueador, no el oso. Déjame... Bueno, a ver. Es decir, un oso de nivel 3 es un oso de nivel 3. Pero a ver... Saqueadores, por favor. ¿Puedo matar cuerpo a cuerpo? Gracias. ¿Se van o vienen para acá? Se van, ¿no? Parece. Vaya, me viene... Bueno, a ver, tío. Jugemos un poco a... Vale. Jugemos un poco a las batallitas. Venga. Había alguien ahí, ¿eh? O alguien aquí. Con mucha vista, por lo que veo. Restos de un avión. Vaya escopetazo que me acabo de zampar. Y por cierto, claro, no lo volví a ver, pero se ve... Se veía en su día, ¿no? Los restos de la estatua. El primer día lo vimos, creo. Quería... Lo que pasa es que no voy a poder, ¿no? Me muevo demasiado lento... ¿Alguien me va a ver? No, vale. Vale, vale. No, no, no. Es que quería mirar... Quería ver si la ejecución la hacía, pero no, no. No la hace con el cuerpo a cuerpo. El saqueador, venga, va. Ya que está, vamos a por él. Bueno, saqueador. Jolín, lo de siempre, ¿me entendéis? El tío de la mochila. Eh, tío de la mochila. Te voy a reventar con un bate. ¿Cómo lo...? Bueno, igual con un bate no puedo, ¿no? Porque tú aguantas mucho. Vale, o que se me rompa el este. También puede ser. Que te mate ella. Eh, eh. Ah, vale. Ojo pavo. Uh, en toda la cabeza. Eh, vale. Atrás, 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 atrás. Esto de que suelten cuando mueren... Cuando mueren, que suelten bombas de proximidad, no molan nada. No, no, no te vayas, tú. Aparte es que yo no las veo bien, las bombas estas. Quiero que me cuentes algo. Vale, ahora no puedes porque estás ocupada. ¿O ocupado? No, no. Hasta que no tal, no. A ver, ¿quién hay por ahí? ¿En serio? Jue, parece esto XCOM, tú. 98% de posibilidades de acertar. Boom. Fallo. Eh, se ha ido. Se ha ido, pero mucho, ¿no? Vale, no, perdón. La he perdido, más que que se ha ido. Hola. Vale, nos ha dicho ya dónde poder recuperarle a él. Ok, ¿dónde estoy? Porque me he movido y no sé ni dónde estoy. Estoy llegando hacia allá. Jerón lo tengo al lado. Vale, quiero ver ese sitio. Antes de coger a nadie más. Quiero ir a ver este lugar. Tendremos, entiendo que habrá, no lo sé, máximo de plantas, o sea, de munición y esto y botiquines y tal, sé que sí. Pero plantas, o sea, suministros habrá máximo de que puedas coger. Y quiero intentar liberar o... Vale, coche parado. Esos son tuyos, va. Vale, esos son tuyos, yo libero. Vale, me dan un puntito. Maravilloso. Aunque me den las gracias, me vale. Vale, ¿cómo tengo...? ¿Cómo vamos? El mundo talento, cinco. ¿Con cinco qué? ¿Vamos ya por todas las armas o qué? ¿O qué había por ahí? Traje, soplete, puentear... Vamos a pillar. Poder llevar ya más armas. Vale, dame un segundo que mire una cosa y seguimos tú. Vale, todo listo. Vamos al lugar este a ver qué es. Ah, claro, es la... Esta de Nick. De tu antigua... Bueno, donde tú te criaste, leche, tu casa. ¿Cómo te criaste? Naciste, porque no dio tiempo a mucho más, la verdad. Vale, y ahora cuando pueda sí que pillaré el hueco para otro arma, no sé. Alguna otra por ahí para ir cumpliendo... Para ir cumpliendo... Desafíos. ¿Esto qué? ¿Lo tendrán tomado? Ah, es un puesto, tú. No, lo han convertido en un puesto, parece. O bueno, una ubicación... No, no parece un puesto, no, no. Ubicación normal, ¿no? No es un sitio... Pero bueno, vamos a intentar hacerlo... Como siempre, lo mejor posible, tú. Quería tirar de... De bate, pero está esta gente demasiado junta, yo creo. A ver. Bueno, también tengo que matar con pistola, así que... A ver si puedo distraer a alguno de estos. Voy a ir allí. Vale, eso ya, lo de la distracción conseguido. Vamos a probar... Vale. Así... Y así... Y... Vale, iba a decir eso porque ha pasado... Por la dinamita de ella, claro. Bueno, aunque no tenga silenciador, los disparos a la cabeza todavía me salen de vez en cuando. No me gusta como han dejado este sitio, la verdad. Nota de salteador. Este lugar ha sido todo un descubrimiento. Bien hecho. Aquí podremos meter jaulas de sobra y los espacios abiertos nos servirán para reeducar. Cuando vean lo que hacemos aquí, a las liebres se les quitarán las ganas de dar problemas. Voy a buscar el equipo que necesitamos. Tú junto unos cuantos y lo montaremos todo en cuanto vuelva. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un poco de titanio, que es un clásico. Sí, parece que lo normal va a ser que nos encontremos en su día la plata. Pues ahora titanio. No llevaban ningún arma así que pueda, ¿no? Diferente a las que yo tengo. ¿Quién me ve? Vale, me ve alguien desde su casa. Bueno, dale escaña, Carmina. Te veo con ganas de fiesta, tú. Ya lo veo ya. Con la dinamita ahí a todo lo que da. Dale escaña, hombre. Claro que sí. Ojo, la verdad es que el sitio es enorme, ¿eh? Supongo que en algún... ¿Dijeron algo de este sitio? ¿Te suena tu casa? Que... Tengo, por cierto, claro. Es decir, no tengo nada de cuerpo a cuerpo. A ver. Lee esto. Carmina, vuelve antes de que se haga de noche y esta vez no me lleves la contraria. Los salteadores acaban de tomar false sense y están en todas partes. Necesito que seas lista. Me niego a perderte a ti también, mamá. ¿Podemos subir? Sí. Que podrías dejar eso que los personajes hagan igual que en el 5, ¿no? Que hagan un poco lo que tú deberías hacer. Que vayan ellos matando por ahí. Diario de Carmina. Mamá no para de inventarse excusas para que me quede en casa. Cree que entiende por qué no lo soporto, pero no. No puedo protegerla si estoy aquí encerrada. Puedo cuidar de las dos. No me queda otra después de lo que le pasó a papá. Es cuestión de tiempo de que los salteadores vengan también a por nosotras. Si quieres salir a pegarte mientras abro esto. Bueno, tu caja fuerte probablemente. Vale, sitio visto, ¿verdad? O sea, no había petición de materiales. Vale, no he dicho nada, sí. Pasa que es un sitio tocho. Vale. Pues rebusquemos porque hay... No. Un sitio bastante grande. Para registrar. Pasa que debe ser donde la aviación, ¿no? Donde la pista, supongo. Por aquí hay cosas, pero no lo del material. Que es oír un explosivo. No sé si es esta tirando dinamita o... Que se andan pegando por ahí a lo loco. A ver, por aquí. Vale, ahí hay uno. Bueno, es que no he ido ni a la plataforma ni nada. A luego, ciervos. Entiendo que los edenistas sean un problema para vosotros. Vamos, vosotros sois aprendices comparado con ellos. Pero, bueno. Aquello es uno de etanol, ¿eh? Aquello sí que es un camión cisterna. Me pasa que, claro, los camiones esos cisterna... Igual no hubiese explotado el del otro día. Pero me da cosa... No sé. Porque, claro, la única manera de pararlos es que pegue un tiro. O varios. Y siempre voy a darle al este de atrás. Entonces, no sé yo si podré... Llevarme alguno. Porque entiendo que si me pongo delante el tío no va a parar. Me da. Por aquí... Pues no te creas tú que estoy viendo yo mucho. Me parece que hay uno aquí. Aquí, ¿no? De material. Ah, no. Vale, es una caja de estas. Pero, no sé. Bueno, voy a rebuscar a ver si encuentro el material que me falta por encontrar por aquí. ¿Tú? Encuentro de todas las ubicaciones de las fotografías del condado. Ah, vale. Que lo de las fotos de Tracy son lugares... Ok, ok. Espera, espera, espera. Vale, vale. Los viajes de Tracy. En los primeros días pensé que ya estaba por encima de todos. Al menos al principio. Había estado con la secta unas semanas antes que un día... Hasta que un día, perdón. Vi a Nick y a Kim por el condado de Hope. La forma en que me miraron... Como si mi perro se hubiera muerto o algo así. Con bondad, pero con tanta lástima. De verdad creía que había encontrado mi sitio con la secta. Y los Rai fueron los primeros en hacer que lo dudara. Cuando salieron de sus búnkeres, intentaron instalarse de nuevo en su casa. No me pareció muy sensato. Era mucho esperar que 10 años... Vale, 10 años han pasado. Después de que cayera miles de bombas, su casa estuviera en buenas condiciones. Supongo que querían criar a Carmina en un ambiente de paz y tranquilidad relativas. Las gemelas se encargaron de impedirlo cuando se llevaron a Nick y a ellas las persiguió hasta tierras salvajes. No se merecían, algo así. Pero ya no tengo tan claro... Ya no tengo claro lo que la gente merece o deja de merecer. Vale. No sé si esta Tracy entonces es la Tracy que nosotros conocimos. Quizá no. Pero parece que las fotos que vimos son para ir a lugares del mapa... Que sean fotos del sitio. De lo que era antes. Ok. Y aquí saco una foto. Mantén Z, perdón. Claro, claro. Qué guay, tío. Encuentra la posición y alinea la foto. Ostras, qué chulo. Qué guapo, tío. Sí, señor. Y ves el cambio, ¿no? Qué bueno. Vale, vale, vale. Pues habrá que ver esto también. Supongo que habrá un mapa que te las marque. O bueno, si no, viendo las fotos sí que puedo reconocer más o menos dónde están. Pues no sé si en algún sitio... En algún sitio donde hemos estado igual... Igual ya... O sea, ya debería haber... ¿No? Porque he reconocido algún que otro sitio. En Fall Sense, a lo mejor había o no sé. Bueno, a ver. Cuéntame qué me quieres tú que contar. De un tesoro. Dicen que Nadine se volvió un poco a Tarumba y decidió encerrarse en un desguace para desaparecer. Tenía una colección de cómics y tal vez otros suministros que podrías quedarte. A ver, Crombie, ¿os acordáis? Nadine Avercromie. Claro, claro, claro. Qué guay, tío. Eh, vale. Bueno, nada, que yo sigo buscando. Que es que me he acercado por aquí, he asaltado eso. Sigo buscando. Uy. ¿Cómo lo hacemos, gente? No, la carretera va... La carretera va por aquí. Vale, ¿cómo lo hago, tío? Vale, lo hago así. Un tiro a su cabeza. Joder, otro tiro a su cabeza. Soy la leche, ¿no? Eh, ¿quién? ¿Dónde? Vale. Eh, tiro a la cabeza. No he dañado el vehículo, ¿no? Oye, que ruedas más guapas. Vale, vámonos. ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿Hay algún sitio donde pueda llevarlo cerca? Que no sea... Vale, hay que llevarlo a dónde. Vale, lo puedes llevar al puesto más cercano. Bueno, entiendo que si me marca eso es porque es más cerca a casa que... ¿Seguro? Hombre, es carretera. Es más recto y es más carretera. No sé. Venga, va. Vamos a probar. Porque no sé cuánto me van a dar, ¿no? Estoy curioso por ver cuánto me da un camión de estos de etanol. En etanol, bueno. Aparte, así me obligan a hacer misiones de conducir. Esta canción. Porque no hay otra opción, ¿no? Claro, bueno. Hasta que no tengamos radio superviviente no hay más emisoras, claro. Ok. Vámonos. Bueno, no voy a hacer el tonto. Sí, no voy a hacer el tonto con esto. Claro, las carreteras tampoco están en la tope. Por aquí en Folsen debería haber una cámara de fotos también, no lo sé. Está en la iglesia, por ejemplo, o aquí en el split bar. ¿Listo? Vale, y me dan setenta y cinco. Pues no está mal, tú. Vale, oye, por cierto. Que el otro día, por hacer la tontería de recuperar esto dos veces. Me he enterado de que algunos de vosotros, mierdecillas, os estáis quedando con una parte mayor de los saqueos de la que os corresponde. Ya conocéis las reglas, la mitad para el grupo y la otra para vosotros. Como pille algún tacaño, se lo diré a Lu. Entonces lo lamentaréis. Vale, no. Estaba pensando, ¿esto no lo habíamos leído? Sí, sí lo habíamos leído. Y esto sí lo había escuchado, eran ellas, ¿no? Sí, las gemelas. Vale, y por aquí, mira. Eso creo que va a pasar, bueno, ya lo acabamos de ver con la grabación. Va a pasar como con el cinco. Cuando veo un sitio tengo que intentar verlo a tope. Porque si no, van a volver a marcar cosas como que no las he leído cuando sí, las he leído. Aquí sí que es verdad que el otro día, claro, mucho tiro, pero igual no miré todo a fondo. No va a volver a la mitad. A ver. No se resulta triste. Me gusta que lo piensas. Hola. Los salteadores están produciendo armas en serie en un puesto que funciona con etanol. No podemos permitir que los salteadores tengan esa ventaja. Vale, te marca un puesto diferente, ¿no? La fundición, que será un puesto no sé dónde. ¿Aquí esto? Vale, sí. Sí, veis que el coche que hay ahí colocado debe ser decoración del lugar. Vale. Ok. Voy a volver aquí, ¿eh? Porque quiero terminar esto. Aparte queda marcado, así que sin problema. Pero estoy mirando a ver si hago algo más por aquí. No, ¿no? Con tres talentos, nada, ¿no? No. Y con la base, con los 75 que tengo de etanol. Vale, no. Me lo guardo. Sí, me lo guardo porque los mapas costaban además bastante etanol, creo. Ok. Vale, voy a trastear por aquí un poco tienda además. Y si no pasa nada raro, vuelvo donde Nick. De la antigua casa de Nick. A ver si compro... O sea, si encuentro lo que hay que buscar allí. Vale, pistola conseguido. Con un poco de suerte... Bueno, creo que ese se lo lleva ella. Pero con un poquito de suerte, mira, la pistola ya conseguida. Un pavito por aquí... Bueno, pues ahora ponernos los dos siguientes que quiero cargarme. Debería ser con el bate, tú. Por aquí en principio nada... Raro iba a decir. Nada raro, nada nuevo. Vale, a ver. ¿Qué tengo? ¿Otra vez enemigos aquí? Vale. Pues voy a ir a por él directamente, a bates. Con el bate. Aunque me va a reventar. ¿En serio? ¿Quién...? ¿Me ha tirado? ¿Me has tirado la dinamita en la cara? ¿Me da? Que ese es el tema, querida Carmina. Que yo estoy pensando que son ellos... Los que al morir sueltan... Sueltan como un explosivo o algo así. Igual es que claro, se está lanzando dinamita ahí. Como si no hubiera un mañana. Y yo como voy a lo loco... Vale, nada. Bueno, volvemos a estar aquí. Así que voy a mirar a ver si doy con... ¿Dónde leches están las cosas que se esconden por aquí? Espérate que vienen más. ¿Vienen más? Hombre, que vienen más. Pero... Vale, al menos ya está. Eso también... Terminado. Por cierto, en la tienda de allí del puesto... He visto ya... Armas que poder comprar y tal. Y ya he visto silenciadores, pero en armas de mayor nivel. O sea, por él. He visto armas de mayor nivel con silenciadores. Pero vamos, por ahora... Pues no es la idea, ¿no? Fuera. Tengo el hueco del arma, así que ¿podíais darme un arma...? Nunca consigo cargarme a ese, tío. No sé, debe llevar... Un poco blindado. ¡Joder! ¿Qué tipo de mira tienes, tío? Vale, Carmina está a tope, creo, eh. Ya puede lanzar... ¿Qué arma llevaba este tío? Que no sé dónde lo ha matado Carmina. Vale, no sé... No sé. Bueno. No sé si la manera del juego, de decirte... De decirte quién tiene... O sea, quién te está apuntando rollo francotirador. O es que tenía una mira así rara. A esos no los voy a poder salvar, ¿no? Menuda suerte que tengo. No. Ah, vale. Pensé que era... Pensé que eran dos. Bueno, nada. Eh... Que yo me estoy liando aquí. A hacer mil cosas y a matar mil personas. Y no van a parar de venir gente. Voy a ver si hago lo que he venido a hacer. Si me dejan. Un poquito de tranquilidad, por favor. Claro, lo que pasa... Lo que pasaba el otro día debe ser esto. Claro, no me había fijado. Que si tienen nivel 2 yo no puedo eliminarles. Bueno, cuesta 7. Ya llegará el momento. Pero hay que hacerlas. Lo que voy a quitarme de en medio ya, por ejemplo, es... Esto de puentear. Que vale 4. Y tengo 4. Me lo quito de en medio y así, por si acaso, en algún momento, por prisas, quiero coger un vehículo. Que no me lleve yo ninguna sorpresita. Vale. Eh... Lo dicho, voy a seguir, eso, buscando cosas. Que, jolín, el sitio es grande. Pero no tan sumamente grande como para no encontrar nada, ¿no? Vale. Aquí detrás hay una. Me falta una. Hombre, por aquí no nos habíamos movido. Uf, esa cama... Aparte es que mira que son las cajas estas amarillas que se ven a tope, se ven de lejos. Entonces entiendo que es eso, que es un sitio donde no he estado. Y no es que estén escondidas, tampoco. Pero será una parte que no he visto, que no me he acercado a mirar aquí dentro. Míralo, aquí estaba, tú. En la pista, que no lo habíamos mirado. Vale, 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 vale. Bueno, aquel transporte que se largue. Sí, claro, la zona de búsqueda de este sitio es muy amplia, tú. Claro, faltaba todo esto por ver. Vale. Pues zona vista. Yo creo que como ya tenemos a Carmina a tope... Esto ya sabéis... Esto ya sabéis que no me importa, ¿eh? Pero bueno, ya lo tiene también. Vamos a ir, yo creo que a por Jerón. Sí, dejarme que explore por aquí, ¿vale? Voy a darme yo una paseo por aquí por si veo que encuentro algo, pasa algo interesante. Si no, nos vemos llegando donde Jerón. A ver que... A ver si podemos hacer su misión hoy. O empezarla o lo que sea. Y que se venga con nosotros, ¿verdad? Que sea nuestro siguiente personaje. Dime. Vale, otro lugar. Ok. Ando por aquí. Me he dado cuenta, voy a querer... O sea, voy a pararme a pescar un momento. Como veis allí, me acabo de pegar con un alce nivel 3. Que no sé si es que la zona... No lo tengo marcado, pero vamos. Un alce nivel 3 que lo que ha hecho ha sido comerme balas de todo. O sea, ahora mismo no tengo munición de esto. No tengo munición de esto. ¿Ese es de los malos? Ah, sí, vale. Cárgatelo tú, porque yo es que no tengo... Joder. Yo no tengo casi balas. Y lo que voy a hacer, gente, es... Pescar un poquito, a ver qué hay por aquí, tú. Bueno, pescar entiendo que es. Como siempre, ¿no? Bueno, espérate. Que estos son peces del apocalipsis, tú. Son bastante más... Lubina de boca pequeña. Vale. Bueno, claro, ahora pescar. Pesque lo que pesque, no. Casi que va a salir algo... Interesante. ¿Serán todos iguales o qué? O pruebo a pescar... Vamos a pescar otra vez. A ver qué sale. Bueno, este lo que pasa es que lo he pillado en su casa. Y me va a costar traerlo... Bueno, igual no. Se escapó. No. Vale. Otra lubina, ¿no? Vale. Bueno, nada. Parece que es una zona de lubinas. Ok. Eh, nada. Sigo. Sigo explorando, gente. Y no sé. A ver si... No sé. Me busco munición o algo. Vale. Igual no ha sido buena idea, ¿eh? No. Me da que no ha sido nada buena idea. Vámonos, vámonos, vámonos. Por un momento he dicho... No tengo balas, pero a lo mejor Carmina... Es capaz de cargarse al alce este otra vez de nivel 3... Y así me lo voy quitando en medio. Pero, claro, no había pensado en... Que el agua... Oculta cosas. Me dará tiempo a llegar a ella antes de que vuelva aquí mi amigo el cucudrulu... Apocalíptico. Me parece que se va él también a por los... Justo no voy a llegar. ¿En serio? Justo no voy a llegar. Maravilloso. Me voy, me voy, me voy. Gaste unas hierbas y la traigo tú. Mucho mejor que meterte aquí y que te coma... Lo que sea esa cosa. Vale, estamos fuera. Iba a decir, bueno, ¿la traigo o no? Es que sí la tengo que traer básicamente porque... Uy. Porque... Vale, joder. Es que soy idiota. Perdón. Te he que la he equivocada. Porque es que necesito a alguien que tenga balas. Y yo ahora mismo no gasto de eso. Así que... Vale. Bueno. Estaba viendo esto. Y es que esto es lo que pasa que son todos de nivel 3, ¿no? Sí. Ahí hay un enemigo. A ver, tú puedes... La he traído. No, nunca me acuerdo que es que es revivir y traer tú. Que si no, no, vale. Que quiero probar... A ver si ella es capaz... De cargarse a alguien, tú. O sea, de cargarse a alguien. Quiero decir, de cargarse un animal lejos de estos. Ella sola. A ver si puedes. Porque yo tengo... Como que cero balas. Buah, es que aquí hay la de Dios, además, tú. Ah, claro, que viene en coche, tú. No hace falta que vengas en coche... Hasta el lugar, eh. Puedes disparar desde ahí, te dejo. O sea, que se van a tirar al agua, ¿no? Se asustan. Bueno, al menos me acerco hasta aquí. Tú, tío, ¿te vas a estar ahí un poco de radiación? ¿Qué? Nah, es que lo vas a matar en el agua y no, no. Nos va a pasar lo mismo. Pasando, vente. Pues o puedes tú con ellos. Yo solo conduzco. Que ya que has traído el coche, vamos a usarlo, tú. Y vamos a ver a Jerón. Es que es demasiada la tentación, tú. A ver si tengo... No sé si voy a tener... Creo que no tengo balas, ¿no? Vamos a intentarlo, tú. ¿Puedes con él? ¿Pasa si te bloqueo el paso? No, te da igual. Ya no tengo balas, creo. Vale, sí. Unas pocas. Cuidado, tío, de la tienda. Ya está, ya no tengo balas ahora, así que sí. Vale. No, no. Que se pare. Al menos libero a estos, aunque seas sin munición, tú. Vale. ¿Me ha dado otro punto de talento? Este planeta estaba empezando a repuntar. Estábamos empezando a repuntar. Y entonces llegaron esos invasores. Les importa todo una mierda. Ok. Eh, vale. No tengo munición porque este tío lleva algo encima. Vale. Aunque sea unas balitas de pistola o algo. Vale. Me encanta. Los libera si se piran. Que tengo una duda. ¿Por qué? ¿Me ha dado otra vez otro punto de talento por liberar a un tipo? Es liberar puestos. Los pistoleros. Las fotos. Las radios. O sea, las grabaciones. Lo de las expediciones. Que al final hoy no creo que me dé tiempo a hacer ninguna. Pero ya llegaremos. Vale. No sé. A lo mejor es que te dan puntos de talento siempre que liberes a gente. Ostras. Vale, vale. Guay, guay. Bueno, a ver. Que me he desviado un poquito. Pero estamos... No. Podemos ir por aquí. Bueno. Bueno. Este tiene otra ruta. Pero bueno. Vamos a seguir el GPS. Venga. Que quiero ver al menos que nos pide Jerón. Prepárate que vienen malos malosos detrás. La verdad es que este coche va bastante guay. Ya, eh. Estoy... Sí, exacto. Estoy yendo por el lugar equivocado. Bueno, está mal tu coche. Bueno, también puede ser que vuelva por ti. Padre Jerón, que ya llego. Al final es verdad. No lo... O sea, no lo grabé. Pero aquella... Aquella mítica vuelta que yo dije que me iba a pegar por el mapa de Far Cry 5. Me la pegué. Y muy a gusto, eh. Con la musiquilla y todo tranquilo. Así que entiendo que aquí en este mundo post-apocalíptico igual lo hago. También. Eh... Vale. Tengo cuchillos. Tengo cuchillos. Tengo cuchillos, ¿no? Sí. Y seis balas. Y a Carmina. Así que... Así que vamos a tirar de que no tenemos balas. Por favor. Ay... Dios, qué lento me muevo. ¿Costras? Tengo que habituarme también a mirar. Porque yo he ido totalmente decidido a que podía matarlo con eliminación. Tengo que acostumbrarme a mirar el nivel, eh. Porque si no me pasa lo de siempre. Que me acerco. Y resulta que son nivel 2 o superior y no les puedo eliminar. A ver, ¿qué se ve? Estás rodeado por dos tíos. Eh... Vale. No, no. Quería... Uno para ti y el otro también para ti, ¿no? O bueno, ese para ti y este para mí. Lo intento... Espérate, que está... ¿Dónde está Carmina? ¿Tú estás ahí haciendo un rodeillo? Rodeillo de los guapos. Vale. Bien hecho, Carmina. No, 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 no. Perdón, perdón. Ya está, ya está. Vente, vente. Vale, ahora hablo contigo, loco. Que te veo muy a tope. Jo, y han arrasado a tu gente... Bastante, por lo que veo. Vale, hay que encontrar tres cajas de estas de suministro. Eso sí, eh. La verdad es que el sitio, de nuevo, no está mal, la verdad. Pero no han dejado uno de los tuyos, eh. Juraría haber visto. Vale, tú no eres Jerón, para empezar. Vale, me falta otra que deberá estar allí, supongo. O arriba del... Silo. Ahora voy. A ver si está ahí, porque debajo del agua... No parece. Bueno, pues nada. Voy a buscar esta caja de suministros que me falta. Que igual es ahí arriba. Espérate. Bueno, vale. Perdón. Y luego vamos a ver si puedo ayudar a... O sea, encontrar a Jerón, tú. Y a que mañana sea nuestro compi. Bueno, sí que es verá que nos había hablado de que Jerón... Estaba aquí, decía que estaba él con otro, ¿no? Bueno, parece que con varias personas. Como haciendo emboscadas a los salteadores. Vale, ¿puedo bajar ahí abajo? Sí. Eh, Ramón o Ramone. Debemos convencer a la gente para que coopere. Su desconfianza hace que no luchen contra los salteadores... Igual que cuando mis amigos y yo luchábamos contra los santitos. Todo el mundo se acuesta de noche con la idea de que sus vecinos van a robarles. Porque eso era lo que pasaba cuando llegó la caída. Con esos antecedentes lo tenemos complicado para montar una resistencia, Jerón. Y parece que Jerón da igual el tiempo que pase, ¿no? Diez años, que aquí... Aquí seguimos. Vale, aquí estaba. A ver, Ramón, cuéntame. Entiendo que tú eres el de la nota, ¿no? Al que va dirigida esa nota, vamos. Escucho. Gracias por sacarme del apuro. El pastor Jerón y yo llevamos un tiempo atacando convoyes para liberar a los prisioneros. Pero esta vez... El tiro nos ha salido por la culata. Atacamos un camión, pero unos salteadores nos sorprendieron. Han capturado a Jerón. De milagro conseguí escapar con vida. Dios sabe a dónde se habrán llevado a Jerón. Puede que haya una pista en el camión que derribamos. Vale, vamos a buscar el camión. Claro, depende de lo lejos que nos lleve esto. Pero al menos el camión entiendo que estará relativamente cerca, ¿no? Sí, 200 metros, vamos. Como tengo esto, 30 balas poquitas, pero bueno, vale. Y bueno, me mola. Ya lo veréis cuando llegue el día, ¿no? En que me hagan armas o encuentre armas de niveles superiores. Pueda llevarlas. Pero claro, como estamos en el mundo en el que estamos, todo es como muy hecho de casa, claro. Bueno, pues bayonetas con destornilladores, silenciadores súper caseros también, no sé. Guay. Mola, me gusta. Oye, una duda que tengo, perdonad. La escopeta ya la habíamos hecho, ¿cierto? Sí, o sea, subfusil, ametralladora ligera, arco... Vale, vale. Y las mejoras estas cuestan ¿cuánto, tú? Número de compras, 1. Coste de la mejora, 3. Coste de la mejora, 4. Pero terminará, o sea, tendrá un límite, entiendo, ¿no? Coste de la mejora, 4. ¿Pero me dejas hacerlo? No. No, vale, vale, vale. Bueno, por cierto, os lo dije que ya me pillé el traje, no lo sé. Ya no estoy seguro si os lo dije, ¿no? Pero bueno, que me he pillado el traje de tal, que ni lo he usado todavía, la verdad. Y luego esto sí, esto sí lo... Sí, 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 vale. Es que cuando me pillé esto... Claro, claro. Esto no os lo comenté, pero me lo cogí antes que esto. Vale, vale. Ah, lo que estábamos, perdón. Que yo me... Me distraigo con nada, tú. ¿Eso es una hoguera? O... O algo peor. Vale, este es el camión de prisioneros. Claro, vale. Vale, aquí debe decir a dónde se los han llevado, ¿no? O se los iban a llevar. Órdenes de los salteadores. Un predicador chalado está atacando los convoyes escopeta en manos. Si lo atrapáis, mi jefe querrá tener unas palabritas con él cuanto antes. Llevadlo a la antigua granja de los Kelet y lo mandaremos rapidito a que lo interroguen. La granja de los Kelet, que está un poquito más allá. Vale. Pues vamos un poquito más allá. Oye, qué chulo el río aquí, ¿no? Que hace una super serpente ahí que da gusto. A ver. Qué guapo. Vale, bueno. Perdón. Lo he dicho, que yo me distraigo con cualquier cosa, tú. Uma nivel 3. Vale. ¿Veis alguna zona elevada? ¿Qué están? ¿Ya pasa algo? ¿Sobre alerta o algo así? Solo hay dos tíos. No, me lo creo. Vale, vamos a ir en modo cuchillos. Uh, espérate que esto se va a poner en marcha, eh. Guau, 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 guau. Vale, 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 vale. Esto ya va... Esto ya tiene más pinta de lugar. Vale, puedo... Espérate. ¿Puedo cargarme al conductor desde aquí? ¿No? Y esto no se moverá, digo yo. No, el otro se pone al volante. Vale, fuera. Vale, el vehículo no se mueve. Que empiece el festival. Me gustaría verlo. Bueno, espérate que igual me revientan. Hola. No tengo... ¿Por qué no dispara? Digo, no tengo balas. Me ha dejado disparar. ¿Por qué? Vale, hay alguien allí detrás, eh. Ese es tuyo, va. Yo voy a rapiñar lo que haya por aquí. Echar un vistazo a ver... ¿Qué hay por aquí? Nota de los salteadores. Mickey quiere poner la mina en funcionamiento, así que enviad unas liebres en condiciones allí. Si son demasiado débiles para trabajar en la mina, enviadlas a la granja de balas. Si alguien empieza a creer en nuestras ideas, dadle una oportunidad en el foso de lucha. Y si alguien tiene pinta de que vaya a dar por culo, mandadlo al antiguo aeródromo y le quitaremos la tontería. Sí, parece que tienen todo bastante organizado. Un poco de esclavo, un poco de... Los más fuertes que se pasen a nuestro bando... Ok. Ahora voy, eh, padre Yerón. Pero quiero echar un vistacillo por aquí, ya que estoy antes de hablar contigo. Pensé que no lo contara. Dos de seis, tú. Jumar. Así que hay que conseguir aquí un montón. Déjame que mire la casa por bien por todas partes. No lo recuerdo. La verdad es que, mira, por ejemplo, la zona esta de... O sea, la granja esta de Kelet debería sonarme, como todas, eh. Porque no son nuevas, sino que todo reutilizado, entiendo. Pero no me acuerdo, la verdad. Vale, está por ahí el padre dando su sermón. Ahora voy, padre. Ahora nos volvemos a encontrar. Nada me falta. Amén. Se podrá... No. Ah, vale, soy idiota. Esto sí se puede romper, claro. Me va a volver. O sea, de nuevo, eh. Me faltan... ¿Qué? Dos o tres cajas de estas de... Tal para encontrar. Vale, aquí junto a los surtidores hay otra y me falta una que igual está aquí dentro. Ahora voy. Arriba, quizá, la que me falta. No, no, no tiene pinta que vaya a estar en un tejado. Ahí perdí. Vale, lo veis. Míralo. Había que subirse a un lugar alto para verlo. Mira dónde está escondidito. Bien, pues he pasado por aquí. Lo que pasa es que creo que... No, no. Me dejé caer y ni me fijé en que estaba aquí. Pero vale, listo. A ver. Padre Jerón, ya llego. Abajo. Vámonos. Me llamo Jerón. Agradezco tu ayuda pero aún nos queda mucho por hacer. Y van a llevarme a la vieja casa de los Rai a torturarme. Allí tienen a otros prisioneros. Vale, ya estuvimos allí. Me vendría bien tu ayuda para salvar a esa gente. Vamos. Una escopeta ahí ahí, si quieres. Sí, sí, ves. Otra escopeta. Ok. Vale, pues vámonos a la... Ahí estuvimos ya. Son 700. Vamos en camión, ¿no? Vamos todos en el camión. Entiendo. Ok. Vas atrás. Venga, va. Vamos todos. Lo dicho, ¿eh? No sé cómo quedará. Tengo que editar mucho y tal. No sé cómo quedará la... El vídeo como siempre. Pero, eh... Lógicamente esta misión quiero hacerla entera hoy, así que... Vamos para allá. Vamos. No sé si puedo poner... Creo que no puedo poner la radio. No. Uy, me paro a hacer... No, va. Paso, paso, paso. Vamos a la misión. Vamos a la misión. Que igual me lío a tiros y se cargan al padre o algo así. Pasad. Y claro, la casa... Lo que me pasa siempre, ¿no? Yo voy a ver sitios, lógicamente, antes de que pasen cosas. Vale, es que ahí no me pude resistir. Perdón. No me pude resistir. Me voy, me voy, me voy. Vale, me dan un punto por... Supongo que... Por haber atropellado... Gente, no sé. O es que acabo de liberar al tío que iba en el camión. Ni idea. Vale, no lo pensé, no lo pensé, no lo pensé, no lo pensé. No lo pensé. Pues a lío, tío. O sea, no pensé en parar... lejos para... para bajar del vehículo. Vamos, todos abajo. Uf, uf, qué dolor. Cuidado que aquí hay gente de mucho nivel. Bueno, de mucho, de más nivel que nosotros. Au. Quiero cambiar a... Cocktail Molotov. Vale, te quiero ver y te quiero quemar un poquito. ¿Puede ser? Quémate, hombre, colega. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Que esto va a estar que arde. Vale, debería liberar... Miércoles debería liberar esa persona antes de quemarla. Estaría bien. Vale. Bueno, os acordáis, ¿no? Vimos todo esto de día y daba bastante cosita. Vale, voy a liberar a la peña antes de que vengan más. Que no, que no, que ya está libre, va. Todo gracias al padre Jerón. Vale, el sitio ya lo habíamos visto. Perfecto. Listo, padre. Tengo que hablar. Deja que me presente como es debido. Jerón Jeffries. Pero casi todos me llaman Pastor Jerón. Te agradezco lo que has hecho aquí. Tienes instinto para ayudar a la gente. Eso suele ser mi vocación. Mickey y Lou no pararán hasta que le hayan chupado la sangre al condado de Hope. Y les da igual a quien aplasten en el proceso. Necesitamos a gente que les plante cara. Seguiría a alguien como tú. Si buscas a un aliado, lo has encontrado. Perfecto. Porque te vas a venir conmigo ya mismo. Jerón vuelve a casa. Vale. Pues lo asigno. ¿Puedo? A ver, ¿no puedo asignar dos a la vez? No, exacto. Solo puedes llevar uno a la vez. Vale, él tiene su vehículo que es un SIDECAR y luego Jerón lanza cócteles Molotov y usa munición incendiaria. cuando llegue al tope. Vale. Pues que se venga con nosotros pero bueno, ya para mañana que ya veremos qué hacemos. Igual mañana sí que empezamos con una expedición de esas que quiero probar a ver. Y luego iremos a por este puesto supongo. Supongo. Ver, veremos. En fin. Por ahora lo dejamos por aquí. Muchas gracias, gente. No hay infinitas por pasaros. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Espera. Ok. Lo dicho. Sed buenos. Chau. 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 Gracias.